Pues que es obvio que los restantes grupos municipales fueron los que aprobaron el contrato en el Consejo de Administración de Funeraria. Yo ya dije también que estaba informado de que se había cerrado un contrato de estas características, no solo este, sino todos los que se cerraron. Pero Yolena Collado lo que demostró con su declaración es que lo que dijimos desde el primer día no es la versión oficial del Ayuntamiento de Madrid, sino pura y dura la verdad de lo que ha pasado con este contrato y por tanto todavía no se ha encontrado ni una sola mentira ni una sola contradicción. Lo que dijimos, insisto, desde el primer día que salieron las informaciones hasta este momento y además todo está siendo ratificado en sede judicial como lo fue en la instrucción de la Fiscalía y yo creo que los maileños en ese sentido confían en el Ayuntamiento y en que efectivamente podemos haber sido víctimas de un delito, los maileños, el Ayuntamiento, pero que desde luego no hay ninguna responsabilidad por parte de ninguna persona que traje para el Ayuntamiento de Madrid.